Los restos hallados en un vehículo y en una finca en la localidad de Las Trojes, en Lagos de Moreno, no corresponden a los cinco jóvenes desaparecidos desde el pasado 11 de agosto, informó el gobernador de Jalisco, Enrique Enfaro, quien dijo que ya se le informó a los padres de las víctimas. El gobernador jalisciense indicó que se está dando mayor seguimiento a las investigaciones para saber qué pasó con Roberto Almeida, Uriel Galván, Jaime Martínez, Dante Cedillo y Diego Lara. Ya hay elementos para decir que esas cualidades no corresponden a los jóvenes e incluso ya platicé con los papás. Les pediré que esos temas, los detalles, se los dará la fiscalía, pero sí podría alentar que esas usamentas no corresponden a los jóvenes, puntualizó. Enrique Enfaro consideró que al estar involucrados grupos de la delincuencia organizada en esa desaparición, el caso lo debe atraer la Fiscalía General de la República, lo cual hasta el momento no ha ocurrido. Seguimos insistiendo en ello. No creo que siga siendo necesario exponer y explicar que detrás de esto hay un tema de delincuencia y que la Fiscalía General de la República tiene que atraer el caso y no lo ha hecho, dijo.